Bienvenidos a mi canal, una vez más traigo una receta bien facilita y el mejor arroz que vas a poder hacer super fácil en 3 sencillos pasos como ves queda super blandito, esponjado, no se pega, queda muy rico y está facilísimo así es que quédate en este video porque te voy a enseñar la manera más fácil de hacer arroz y sin aceite, sin dorarlo, sin nada de eso vamos a necesitar 2 tazas de arroz tengo estas tazas medidoras pero tú puedes utilizar cualquier taza, vaso, lo que tengas simplemente la cantidad de arroz que pongas va a ser exactamente con la misma medida que utilices de agua y van a ser por cada taza de arroz 2 de agua esa es la medida y yo como utilicé 2 tazas de arroz pues van a ser 4 de agua y simplemente la voy a poner a calentar la voy a poner a calentar a fuego alto aquí ya licué con tantita agua de estas mismas 4 tazas pues licué con la cebolla y el ajo que viste y le agregué tantita sal tú lo vas a condimentar como quieras esto es un ejemplo nada más y pues nada más que esto empiece a hervir es el primer paso que empiece a hervir una vez que esté hirviendo vas a agregar todo el arroz ya enjuagadito y aquí es donde tienes que remover aquí vas a remover porque después ya no vas a remover nada así es que aquí remueves igual estando a fuego alto así lo vas a dejar hasta que el agua se consuma casi casi se acabe toda el agua o sea que se empiece a ver así sequito ahí en este punto vas a bajar todo el fuego al más mínimo y le vas a poner un pedazo de plástico en este caso es una bolsa de plástico no te preocupes no se va a quemar no le va a pasar nada simplemente vas a tapar el arrocito con este plástico y enseguida le vas a poner una tapadera la que tengas la que quieras no importa si no es de la misma olla la medida simplemente así al cabo de unos 5 o 7 minutitos yo lo revisé y ya casi estaba hablándote de que son 2 de arroz si haces cantidades más grandes pues checa tu tiempo y ya lo volví a revisar a los 7 minutos y le apagué porque este arroz ya estaba no se pega no se quema siempre y cuando lo tengas al mínimo al mínimo de fuego casi para apagarse así es que mira lo precioso que queda este arroz no vas a batallar en dorar el arroz no tiene aceite no tiene mantequilla no tiene nada no lo necesita y así de volada en un 2x3 tienes tu arroz en menos de 10 minutos tu arroz está listo y para servir para que lo acompañes con lo que quieras con tu platillo preferido de verdad que es un arroz súper fácil de hacer y si no lo quieres hacer blanco pues lo haces rojo es el mismo procedimiento lo mismito así es que ya no tienes pretexto de que ay el arroz se me quema se me pega no me sale queda crudo no aquí ya te va a salir porque te sale así es que te invito a que te suscribas a que me sigas y me comentes como te fue y si no lo haces para que te salga